Si a un paracaidista se le sale el hombro durante la fase de caída libre, durante el vuelo, debería intentar recolocarse el brazo él mismo, utilizando la otra mano y realizando una maniobra de tracción longitudinal. Si eso no es posible y no se coloca el brazo, debería intentar, a pesar de tener el hombro luxado, intentar abrir el paracaídas con el brazo derecho, si es que es el que se le ha luxado, y alternativamente con la otra mano, aunque sea más difícil. Una vez que abra el paracaídas, durante la fase de vuelo, y para control del paracaídas, para agarrar los mandos del paracaídas, debe ayudarse con la otra mano para enganchar el brazo y poder controlar el vuelo y dirigir el paracaídas en la fase de vuelo. Y, finalmente, una vez que aterrice, debe ir a un centro médico para que le recolocen el brazo y le reduzcan la luxación.